Muy buenas noches Sandra, los saludo desde la Comuna 13 porque hoy se realizó el lanzamiento oficial de FESTIAFRO, el festival que celebra la cultura africana aquí en la ciudad de Medellín y además para esta versión su temática será conexiones africanas. Y para conocer más vamos a ampliar la información con el subsecretario de Arte y Cultura, Cristian Cartagena. Subsecretario, bienvenido a la ciudad de Medellín y cuéntenos entonces la temática y las novedades para este año del festival. Bueno, muy buenas noches, un saludo especial a toda la audiencia de Telemedellín. Este año FESTIAFRO lo vamos a celebrar el 12 y el 13 de octubre, es decir, en el próximo Puente Festivo y allí vamos a tener la posibilidad no solamente de celebrar las músicas afrodescendientes que tienen un arraigo muy importante en nuestra ciudad y que las escuchamos absolutamente en todos los lugares, sino que también vamos a celebrar la danza, vamos a celebrar la cultura y todo lo que son las tradiciones y las costumbres de la cultura afro en Medellín. Y precisamente para conocer el cartel de invitados que van a estar en este festival nos acompaña Freddy Asprilla, director artístico. Freddy, cuéntenos cuál es el cartel para este año. Hola, bueno, saludos a toda la televidencia de Telemedellín. Bueno, este año vamos a tener un cartel con un énfasis el sábado, en donde vamos a tener una parrilla de artistas un poco para la población más adulta, vamos a tener un artista de vallenato que se llama Leonel Zawaski, vamos a tener Casa Tumac, vamos a tener un ensamble afro y vamos a tener un grupo de danza, porque como lo decía el secretario, esta oportunidad vamos a darle más oportunidad a otras expresiones artísticas, pero también a otro tipo de expresiones que tiene la cultura afro, como los emprendimientos y demás. Y el domingo vamos a tener una parrilla un poco más urbana, vamos a cerrar con Josman, vamos a tener a Son Chiribanda, vamos a tener a Don K, que es una nueva propuesta de rap de la ciudad. Y bueno, los esperamos, vamos a tener muchos más artistas y no se pierdan la competencia de baile que vamos a tener en el Centro Cultural de Moravia, el sábado a la una de la tarde, va a ser muy interesante, afrobeat y ritmo exótico. Recordemos entonces la invitación para el 12 y 13 de octubre, porque serán dos días de baile, diversión, música y aprendizaje. Me despido Sandra con esta invitación, ustedes con más información. Gracias.